Es una foto histórica, la del primer presidente de Estados Unidos que visita Myanmar, la antigua Birmania. Barack Obama ha aterrizado este lunes en la antigua capital del país, Rangoon, acompañado de la secretaria de Estado, Hillary Clinton. Allí tiene previsto encontrarse con el presidente Tenshain, que ha encabezado las reformas políticas y económicas desde que llegó al poder en marzo de 2011. También tiene programado un encuentro con la premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi, la gran luchadora contra la dictadura birmana. Obama intentará fortalecer su posición frente a la influencia de China y, según sus asesores, presionar al gobierno de Myanmar para que libere a los presos políticos que permanecen en las cárceles y ponga freno a la violencia étnica.